Bueno, no ha planeado sus vacaciones de verano, le tenemos una propuesta, o mejor dicho, Rodolfo Errada le tiene una propuesta. Él es director de la Ruta del Peregrino. Muy buenos días, bienvenido a Revista Jalisco. Muchas gracias, buenos días. Vámonos Mayra. Vámonos a esta ruta que tiene más de 200 años de tradición y que se ha enfocado a un tema religioso. ¿Cómo comienza esta ruta? Bueno, es importante mencionar que el tema religioso tiene cierto periodo, que es desde marzo hasta que concluye Semana Santa, en donde miles de peregrinos van atravesando la sierra para cumplir un objetivo y llegar a la Basílica de Talpa, agradecer un favor recibido, por una manda, por invitaciones de amigos. Ese es el periodo religioso y nosotros, como operadora turística, tenemos la oferta de visitar los pueblos el resto del año. Todo el año estamos ofreciendo recorridos interesantes, un turismo rural, en donde se pueda practicar una cabalgata, una caminata, aprovechando ahorita el verde de todos los espacios, una zona muy bonita. Acabamos de regresar precisamente de un recorrido que tuvimos ayer con una pareja de extranjeros que vinieron a conocer parte de la arquitectura que está puesta en la sierra occidental. ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre el recorrido religioso en Semana Santa y este? La diferencia, básicamente, el peregrino va por cuestiones de fe, de motivación religiosa, a cumplir una manda. También nosotros tenemos esa opción de visitar o de peregrinar hacia el Santuario de Talpa todo el año. Es como nuestro camino de Santiago de España, en México es la ruta del peregrino, en donde hay esa opción de ir disfrutando los paisajes, los parajes, los pueblos. Es una peregrinación de más de 117 kilómetros que se hace en esa temporada, pero se puede disfrutar todo el año. ¿Por qué? ¿Por dónde pasas? ¿Por dónde llega la primera parada? ¿Cuál es el trayecto? El trayecto inicia en Ameca, es el primer poblado que se visita. Turísticamente, pues, visitamos precisamente, o ponemos en valor los atractivos, el Museo Hilarion Romero Gil, el Centro Histórico, la panadería de picones muy tradicionales. Es un recorrido turístico, pues, interesante, en donde se visita la gastronomía, talleres artesanales, etc. Son seis municipios los que comprenden esta ruta, iniciando en Ameca, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota, Talpa, de Allende. A ver, que vámonos poco a poco con esos municipios, ¿qué nos van a ofrecer? Ameca ya nos decía un poquito. Seguimos al municipio de... Seguimos con Huachinango. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Es un pueblo minero, muy antiguo, también fue de los más ricos en su momento. Ahí vamos a conocer la iglesia principal, en donde su principal característica es de que está forrada por platos de cerámica. Es un recubrimiento interesante que hay que conocer. Tiene su museo histórico, también es parte del turismo cultural que realizamos. El degustar la gastronomía tradicional, las bolitas de guayaba, los huesitos de leche, la raicilla, es parte de la experiencia que se maneja. Ahí la raicilla, ahí se va a quedar un poquito más de días este trini. Ahí es, le gusta que la raicilla... A ver, pues me lo llevo, busco el problema, ¿no? Para los otros municipios, ¿no? Claro, por si no hay ella... Te llevas tus reservas. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Después... Posteriormente se visita Mixtlan, que también es un pueblo místico, tiene una identidad muy interesante. Tiene pintura rupestre, se visita también parte de la cascada, unas cavernas, el salitre, que es un lugar donde se da el agua mineralizada y se preparan bebidas para degustación. Obviamente se visita el centro histórico. Posteriormente, a Tenguillo, que es un pueblo que también tiene mucho que ver con el peregrino, en temporada de romería, porque es el punto de descanso, el punto de abastecimiento, es como el oasis del peregrino. Ahí encuentra un sitio de refugio, de descanso, de alimentación, de cargar energías para continuar su trayecto. En Tenguillo se está invitando a la gente que también todo el año lo visite. Tenemos paseos a caballo para subir esa parte de la sierra, que es muy pesada y es un ícono, pues, de la ruta del peregrino. El peregrino identifica el cerro del Espinazo del Diablo como uno de los más retadores para subir. Y nosotros ese mismo producto lo adaptamos para el turista, sin que tenga la necesidad de caminar tantos kilómetros, que se dé esa oportunidad de ir conociendo cada uno de los poblados que hay. Todos los municipios cuentan con hoteles, con lugares donde quedarnos. Sí, todos tienen una oferta interesante, algunos más sencillos que otros, pero sí, todos tienen infraestructura hotelera, tienen buena cocina, tienen guías, ya en cada uno de los pueblos ya hay guías, quien los recibe, quien sabe el itinerario. Ha habido un proceso de capacitación con los guías para poder tratar, más bien para atender bien al turista, porque ellos en muchas ocasiones están habituados a recibir al peregrino. Ya la calidad y los servicios te exige más un turista, que va y disfruta y que conoce y que exige más calidad. Y después de Tenguillo, antes de Talpa Allende, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a lo que es el municipio de Mascota, también, es un pueblo mágico, también recientemente que se nombró. Mascota, su vocacionamiento principal es lo cultural. Hay varios museos muy interesantes, como el Pedregal, en donde el señor tiene toda su casa forrada con piedra de río, desde los muebles, el baño, instrumentos, todo lo que puede ver uno ahí en su casa, son forradas con piedras de río. Tiene su museo arqueológico, también muy interesante, hay zona de petroglifos, toda esa parte cultural es muy importante en lo que es mascota. Y siempre habrá, como lo mencionaba ahorita con Mayra, alguien que le esté explicando aquí qué, de cuántos años son estos vestigios. Sí, en todos los municipios, afortunadamente, hemos trabajado mucho tiempo ya en la región y se ha logrado concientizar a la población local para que vean una fuente de empleo. ¿Cómo? Atendiendo al turista, ser guías, ofrecer la renta de los caballos, ofrecer la gastronomía tradicional, ser buenos anfitriones. Se ha invertido un buen lapso de tiempo en esa situación. ¿Y en cuánto tiempo vamos a hacer el recorrido igual que en Semana Santa? No, acá lo tenemos ajustado a dos días, en donde tenemos el paquete que le llamamos Vive como Peregrino por un día. Esa experiencia es de los paquetes más completos, en donde vamos entrando a cada uno de estos poblados a conocer lo que les comentaba, la riqueza que hay, tanto cultural como natural. Y el segundo día del itinerario lo tomamos para subir el espinazo del diablo. Una cabalgata, una caminata a gusto. ¿Habrá otro medio en el que podamos subir? Me refiero a gente que a lo mejor no pueda subir a caballo, que no pueda caminar tampoco. Sí, hay esa opción. Nos apoyamos con camionetas locales de cada uno de los municipios para poder visitar esa parte que a lo mejor no les permite sus condiciones accesar. Es importante señalar que dentro de la Ruta del Peregrino hay nueve monumentos arquitectónicos que han ganado varios premios a nivel mundial. Y eso es lo que ha puesto a la Ruta del Peregrino en otro segmento, en el arquitecto, en el diseñador, en el artista, en donde te encuentras esculturas de 29 metros de alto en medio de la nada. Es algo impresionante. Desde figuras o elementos horizontales, un aro, miradores. Esa parte es muy rica dentro de este proyecto. Es lo que nos ha permitido atender a este segmento fuera de la temporada. Lo que les comentaba, tuvimos el extranjero el día de ayer para conocer estos monumentos, el simbolismo, en donde arquitectos de varios despachos suizos, chinos, chilenos, han participado para el desarrollo de todo este concepto. Ahorita que habla de la parte de los extranjeros que visitan esta ruta, ¿son más las personas de aquí de Jalisco? ¿Cuál es el turismo nacional, el turismo internacional? Curiosamente, en el tema arquitectónico, nos ha visitado más el europeo. Últimamente hemos atendido a escuelas de arquitectura locales para conocer esta parte rica que tiene turísticamente el sitio, lo que es la ruta. En temporada de la romería, pues el mercado fuerte es el estatal, en donde va la gente a nivel Jalisco, y obviamente los estados circunvecinos al estado de Jalisco también hacen esas romerías. Hay varias ramificaciones, que viene gente desde Nayarit, vienen del sur del estado, por Colima, o sea, es un momento interesante, el de la temporada religiosa, pero también no menos bello e importante esta temporada. ¿Cómo se corrige? Todo verde, ¿no? Está preciosa, es una alfombra verde a gusto, los ríos, los sonidos, o sea, es algo interesante, donde te metes de lleno a convivir con la naturaleza. Se están coordinando con diferentes autoridades para que se le dé esa información al turista, turista que tal vez llega aquí a zona metropolitana, o que se va directamente a Puerto Vallarta, que también se den la oportunidad de visitar esta ruta del peregrino. Sí, invitamos a la gente a que conozca, y también la autoridad, hemos trabajado coordinadamente con ellos, lo que son los municipios de Huachinango, Mixtlán y Atenguillo, en donde estamos en la misma sintonía. Estamos trabajando para un objetivo, y ese objetivo es cumplir esta meta de que estos municipios sean destinos turísticos, en donde ya esté preparado la gente, ya te sepa dar información, te dé el recorrido, o sea, al final de cuentas es generar economía dentro de las poblaciones. Y por supuesto en inglés, ¿no? Digo, habrá quien tenga que hablar en inglés, ¿no? Sí. ¿O algún otro idioma también? Por lo pronto tenemos guías bilingües que nos apoyan. Con el inglés nada más. Precisamente por ese segmento que tenemos del extranjero, pero si hay algún francés, si hay algún otro idioma, pues lo podemos buscar al guía para poder ofrecer el servicio aquí. No se le niega el servicio a nadie y a todo el mundo atendemos. ¿Y los grupos son de qué tamaño? De todos, hemos recibido desde una persona hasta un camión de 46 gentes. Ah, muy bien. Entonces, ¿ustedes se mueven igual si es uno o son? Sí, sí, sí. Aquí lo que nos interesa es dar a conocer esa parte rica que hay. No se le niega el servicio a nadie. Ayer era un grupo de cuatro personas, estuvieron fascinados. Es parte, es un recorrido y una oferta nueva, que es lo que estamos tratando de impulsar. Paquetes económicos, realmente. ¿Cuánto, por ejemplo, por persona, el que va solo o el que va por grupo? Varía. El que tenemos, el de vive como peregrino de dos días, cuesta mil seiscientos pesos. ¿Por persona? Le incluye el transporte, el guía y una noche de hospedaje. Y se visita a todos los pueblos. ¿Y el hospedaje dónde es? En este paquete, en los volcanes. Es municipio de Atenguillo. Es la punta, la parte media de la ruta. Y al día siguiente es donde hacemos esa caminata y esa calvalgata interesante al espinazo del diablo. ¿Solo está ese paquete o hay otros? No, tenemos básicamente tres. El recorrido arquitectónico, para los grupos que gusten de conocer la arquitectura exclusivamente. Ellos se pasan ahí varios minutos contemplando todo este paisaje y este desarrollo arquitectónico. Tenemos el paquete de los pueblos mágicos, en donde visitamos los tres, Talpa, Mascota, San Sebastián. Es una oportunidad para conocer este corredor mágico. También tenemos de dos días el recorrido. Y visitamos estos tres poblados, cada uno con su vocacionamiento. Es lo que resaltamos dentro del trayecto. Vamos a ir a la pausa y regresando, si nos platica esta parte de qué tanto la autoridad le invierte, cuál es la visión a futuro que se espera de esta ruta. Es momento de irnos a la pausa. Le invitamos a que se comunique 30 30 53 07. Y regresamos. Y regresamos. ¡Gracias! 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 Hola, ¿a poco no se le antojó? De verdad, ¿a poco no se le antojó? Ana María Márquez nos llama esta mañana, nos pregunta si tiene algún costo la ruta del peregrino y es dependiendo de qué viaje quiera usted hacer. Así que vamos a ir desmenuzando de lo más que tiene un poquito más de costo a lo que tiene menor costo. A ver, si yo escojo el paquete más complicado o de más días o de más espacios que visitar, ¿cuánto me puede costar? Bueno, ahorita el que tenemos es el de dos días, cuesta mil seiscientos pesos por diez personas mínimo, es esa parte donde les incluye el transporte, el hospedaje y el guía turístico. Tenemos otros paquetes a lo que es desde Guadalajara recibirlos, hacer la experiencia de turismo en la ruta del peregrino y terminar en Puerto Vallarta. Ese paquete es de cuatro noches, cinco días y eso son cotizaciones especiales. ¿Y ese cuánto sale? Dependiendo del grupo también, pero aproximadamente en tres mil setecientos pesos. Lo que sí es que si son menos de diez en el primer grupo de los dos días, si son menos de diez, puede llegar a costar hasta los dos mil pesos. Sí, así es. Y este de que terminen en Puerto Vallarta, una semana completa, cinco días comentó. Sí, sí, cinco días. Pues ya vaya calculándole más o menos. Y habrá personas que solo tienen libre un sábado, un domingo y quieren aprovechar el día y de vuelta también hay oportunidad. También tenemos esa opción. En todos los municipios, lo que es Ameca, Huachinango, Mixlán, Atenguillo, dedicamos todo el día completo a estos municipios y tiene un costo de quinientos cincuenta pesos por persona. Son precios accesibles para que la gente pueda conocer la riqueza que hay, cultural y natural, en cada uno de ellos. Le dedicamos todo el día al pueblo. ¿Ese hay que salir tempranito? ¿A qué hora salen? Los horarios que manejamos es salir a las siete de la mañana y ya andaremos de regreso en Guadalajara como a las ocho, más o menos. ¿Cuáles son los puntos? Ameca, por ejemplo, está a una hora de aquí. Huachinango, una hora y media, igual Mixlán. Pero de los camiones que salen de aquí, de Guadalajara, hay puntos de referencia para que se vayan a la riqueza. Tenemos una oficina establecida en Santa Tere. El domicilio es Garibaldi, 1477. De ahí parte el transporte y el otro punto también es en la Minerva. Son los dos puntos de salida para agarrar carretera. Y ahorita que dice de las carreteras, muchos ellos prefieren agarrar su auto y hacer aventuras en su automóvil. ¿Las carreteras están en buenas condiciones por el tema de las lluvias? Sí, de hecho el año pasado se repararon. Hubo una buena inversión en la infraestructura carretera. Están en buenas condiciones. La acabamos de recorrer y sí está accesible para transitar con precaución, obviamente. Y ahí la información suficiente, es decir, letreros que me indiquen, aquí inicia la ruta del peregrino, continúa hacia este municipio. Hay señalamientos carreteros en donde van indicando dónde está la arquitectura, los poblados. Pero sí es importante recomendar a la gente que va por primera vez que se tome ese tiempo de investigar qué es lo que quiere visitar. Que nos pueda contactar también para sugerirles o contactarles algún guía si es necesario dentro del poblado y que aprovechen bien su tiempo. Es que ahí es importante señalarnos, si vamos por nuestra cuenta, administrando nuestro viaje con ustedes, también es posible. Sí. Nada más tenemos que respetar los contactos y los espacios que ustedes, llegando a cada municipio, se nos indique. Sí, nosotros antes, bueno, tenemos ya paquetes establecidos, pero nos sujetamos a lo que el cliente busque. ¿Ustedes sugieren que se vayan en las unidades que ustedes tienen? Sí, de preferencia para ir cómodos, para ir a gusto, para ir más organizados. Puede ser una buena opción irse todos en un mismo transporte, conocer cada uno de los poblados. Se les da un tiempo libre también para que vean y compren algo tradicional. Y, bueno, al final de cuentas, todos regresaremos a Guadalajara en el mismo transporte. Pero también pueden hacerlo por su cuenta, pero sí previamente ya teniendo esa información de los sitios a visitar, porque la arquitectura no es fácil llegar a estos monumentos. En el caso de que se quiera conocer alguna de las obras arquitectónicas, ahí sí es recomendable contactarles algún guía que los esté esperando a lo mejor allá en las localidades y les indique el camino, las brechas y todo el acceso para poder llegar a los monumentos reconocidos a nivel mundial. ¿Qué visión tienen de esta ruta a futuro? ¿Hay proyectos en los cuales se está trabajando? Sí, tenemos una visión ambiciosa en conjunto con los ayuntamientos. De hecho, me atrevo a decir que es una de las rutas más integradas en Jalisco, en donde si el vocacionamiento o el destino final es tal para el tema religioso, nosotros estamos impulsando ese desarrollo regional para que se vean beneficiados todos. Punto que visitamos, punto que se deja de rama, eso es parte importante para nosotros y es la apuesta que está haciendo el municipio. Nos vemos, y lo digo nos vemos porque hemos trabajado ahí con ellos de la mano, como una ruta de las más interesantes, diversificadas a nivel nacional, en donde la gente del turismo nacional o el extranjero, casi casi sea una visita obligada a conocer esta parte de la región, la ruta del peregrino. Queremos posicionarnos como nuestro camino de Santiago, de Compostela, España, en donde bueno, el camino de Santiago ya es un patrimonio mundial de la humanidad, se están haciendo apenas algo interesante al respecto para destacar toda esta parte. Tiene muchas bondades la ruta, principalmente está conectada entre los dos destinos de turismo más importantes de Jalisco, como es Guadalajara y Puerto Vallarta, por la carretera libre, tiene esos tres pueblos mágicos, Talpa, Mascota, que recibieron su nombramiento en el 2015 y San Sebastián del Oeste, que ya lo tenía, y bueno, esa cercanía con Puerto Vallarta. Eso nos marca la riqueza que hay dentro de los municipios y dentro de la región. Hay una diversidad muy interesante que vale la pena aprovechar estas vacaciones, ir a pueblear, ir a convivir con la gente local, ir a ser bien atendidos. A vivir de lleno. ¿Qué dice la industria y qué dice el comercio en estas ciudades? ¿Han ellos entendido cómo o han captado este mensaje de ir transformando sus propios recursos para darle mayor beneficio? Estoy hablando de gastronomía, por ejemplo, ¿no? Las mieles, la fruta en conserva, los dulces, los jarabitos ahí ricos de granada y estas cosas. Sí, ellos han cambiado su visión. Como les comentaba, ellos en algunas ocasiones o la mayoría de veces estaban acostumbrados a recibir al peregrino. Ahora están ampliando la visión y capacitándose de manera continua para atender al visitante, al turista y obviamente en sus productos manejar un estándar de calidad. Es una zona muy rica en donde se elaboran quesos, se elaboran panelas, adoveras, productos lácteos, las conservas, los rompopes, los rollos de guayaba, por ejemplo, en talpa, el chicle. Entonces también es todo un proceso que ya se van enganchando ellos también. Nuevos emprendimientos también se empiezan a escuchar en donde ya a alguien se le va a ocurrir poner alguna cabañita bonita dentro de la sierra. Cosas de ese tipo se está empezando a generar porque sabemos de la importancia que tiene esta región y que no nada más estamos operando, bueno, en una temporada, sino que todo el año la gente es bienvenida. Y que la gente de esos municipios deje de salirse para buscar oportunidades en otro lado, sino que se estén generando ahí mismo. Sí, así es, así es. De hecho, los guías, la gente que nos renta el caballo, obviamente la hotelería, pues todo es contratado por allá. Es parte de lo que nosotros estamos impulsando, dejar un beneficio social a la gente, que se suba, que se sume y bienvenido quien quiera aportarle a esta región que de veras la vemos como una de las más prósperas en el estado de Jalisco y a nivel nacional. María Elena Martínez pregunta en dónde nos podemos poner en contacto para tener más información sobre esta Ruta del Peregrino. Claro que sí. ¿Un teléfono? Sí, con mucho gusto. Es el 3825-4400. Estamos ubicados en Garibaldi, 1477 o a través de nuestras redes sociales como Ruta del Peregrino, ahí nos buscan o la página web, rutadelperegrino.com.mx. ¿Qué hay que planearlo o si yo llego el sábado, ahí compro el paquete y me voy? Tenemos fechas establecidas. Ok, eso es que se comuniquen. Sí, que se comuniquen. Muy bien. Y ya si es un grupo de 10 personas, cualquier fecha les podemos dar el recorrido y una buena experiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Rodolfo Herrada por estar con nosotros esta mañana. Nosotros nos vamos, Mayra Carrillo, muchísimas gracias a todos y gracias por hacer posible este espacio el día de mañana, nueve de la mañana. Aquí los esperas porque yo me voy a Toyac, mañana no ven. Ah, no vienes, es cierto. Luego le presentaremos lo que hicimos por allá por la Toyac. Que pase buen día, hasta mañana.